Nos encontramos en el Complejo General San Martín, este complejo municipal donde se está llevando a cabo la muestra de cierre de fin de año de la Escuela de Patinaje Artístico a cargo de la profesora Antonella Salomone. Bueno, en compañía también del director de deportes, Claudio Yopolo, como lo fue durante todo el año acompañando a esta gran disciplina que fue en pleno crecimiento. Bueno, Antonella, comentanos un poco tus sensaciones esta noche y la importancia de que el municipio también acompañe y tener este espectacular lugar para poder llevar a cabo la muestra. Sí, así es. Nosotros estamos muy agradecidos por el lugar que nos brindaron desde la dirección de deportes. Es un lugar súper grande y la verdad que estamos muy cómodos y bueno, esperamos que disfruten de un lindo show. Bien, ¿cómo ha sido el desarrollo de la disciplina durante el año? Nosotros estuvimos trabajando con los equipos iniciales en el Club Rivadavia y con los equipos de competencia nos vamos moviendo en los distintos sectores que podemos entrenar. Bien, ¿cómo ha sido la clasificación de las chicas y el crecimiento que han tenido durante el trayecto de la escuela de patín? Nosotros tuvimos cuatro torneos anuales de lo que es de nuestra federación, que es Unión de Patinadores Libres y Artísticos. Participamos de un sudamericano y también fuimos al nacional que se hizo en Córdoba. Tenemos campeonas sudamericanas, campeonas nacionales, campeonas metropolitanas y campeonas de liga. Y nos ganamos el viernes que fuimos a la entrega de medallas de lo que fue la premiación anual. Logramos el primer puesto por equipos. Y la Copa Challenger, que es la copa de mayor puntaje y rédito que puede llegar a tener un deportista a nivel competitivo. Bien, ¿cuántas chicas están hoy conformando lo que es la Escuela de Patinaje Artístico y qué se espera para el 2024? La escuela está formada por alumnas de 3 a adultos mayores y más o menos estamos en una cantidad de 190 alumnas. Y con respecto al año que viene, nos proyectamos haciendo la pretemporada también en el complejo, que estamos muy contentos con eso. Y trabajando para también sudamericanos, nacionales. Y vamos a ver si podemos llegar a un Open Internacional. Bueno, Director de Deportes, Claudio Yopolo. Bueno, ¿la relevancia que toma esta disciplina en la ciudad de Junín que va en crecimiento y el acompañamiento por parte del municipio? Bueno, sin duda. Primero es una alegría poder acompañar a la Antonella. Lo vinimos haciendo durante todo el año. Me acuerdo que en el mes de enero con Pablo vimos la pretemporada que hicieron acá. Y bueno, para nosotros es un placer. Dentro de nuestras posidades siempre está cerca, dándole el lugar para que ella pueda desarrollar esta actividad tan linda donde casi 200 chicas lo hacen. Y bueno, hoy final del año, con semejante marco de público, me pone muy contento. Es lo que nos pide el Intendente, Pablo Petreca. Estar cerca de todas las instituciones, de todas las disciplinas. Y bueno, el patín es una disciplina que viene creciendo. Y para mí es un orgullo y un placer acompañar a Antonella y a todo su grupo de gente en esta tarea de crecimiento que ha hecho año tras año. Y nos representa no solo a nivel nacional, como dijo ella, sudamericano. Y todo eso es muy importante. Así que vamos a estar siempre cerca, dentro de nuestras posidades, acompañándola en todo. Gracias. 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 Gracias.